En el día de hoy se está desarrollando una jornada en nuestra escuela de la que participan todos nuestros alumnos nuestros alumnos del Anexo de Santa Clara, de la EMPA 6030 y alumnos de la Primaria para Adultos, Artemio Grosso Bueno, tenemos varias actividades en desarrollo presentamos algunos stands con productos que hicieron nuestros alumnos y los chicos de la Primaria para Adultos también hubo dos obras de teatro organizadas por alumnos de tercer año de la EMPA de Santa Clara y primer año de nuestra escuela y los alumnos de quinto año que estuvieron a cargo de bingo solidario y sorteos con fines solidarios también no quiero olvidarme de la parte de gastronomía que está a cargo de nuestros alumnos de tercer año y bueno, que se organiza en el marco de la materia de contabilidad que en tercer año se trabaja en microemprendimiento Bueno, es un evento que también une a la sociedad, ¿no? Sí, porque bueno, no solo participan nuestros alumnos y bueno, y los alumnos invitados sino que también convocamos a las familias y al público en general para que puedan, bueno, compartir con nosotros esta noche Bueno, Virginia, comentame un poco de qué consistió esta organización Buenas noches Nosotros somos alumnos de quinto año del EMPA y se nos propuso como primera instancia organizar un bingo solidario y surgió la idea de, en lugar de recaudar los fondos para la institución o para el grupo escolar poder donarlo así a la sociedad entonces se plantearon dos posibilidades un merendero en primera instancia y una institución que ayuda a la sociedad con la problemática de animales, ¿verdad? Sí, con más callejeritos Exactamente Entonces, nada, agradecer principalmente a la gente que colaboró con obsequios, con premios con la ayuda económica y demás en la entrada, con los binguitos y todo y nada, extender el agradecimiento para todos Sí, contamos con muchos presentes que fueron donados por negocios, comercios de la localidad y bueno, también los chicos de quinto se les ocurrió proponer que con la donación de un alimento no perecedero podían hacerse con un binguito o participar con un binguito y si no, bueno, se podía comprar y de esta forma, bueno, participar Bueno, la gente participó con los alimentos Sí, la gente tuvo mucha participación, gracias a Dios se vendieron todos los bingos que habíamos planeado dos vueltas de 200 cada uno 200 números cada uno y la verdad que todo el que vino trajo un alimento no perecedero para colaborar así que estuvo muy buena la idea ¿Esperaban tanta gente? Sí, bueno, es difícil saber cuánta gente puede venir pero estamos más que satisfechos del resultado que hemos tenido ¿Se puede decir más o menos el monto? Y alrededor de unos 20.000 pesos más o menos se reunió con la colecta con la venta de números ¿Que va a ir destinado, repetime? Puedo nombrar las instituciones a Calle Jeritos de San Carlos Centro y todo lo que es alimento no perecedero que trajeron, los que vinieron a participar de la jornada va a ser para el merendero gotitas de cielo Muy bien, Manuela ¿Esto se va a seguir organizando a medida de los años o es...? Sí, bueno, es una propuesta que se hace año a año en el marco de la Semana de la Educación del Adulto hace un par de años que no podíamos hacerla por, bueno, por obvias, conocidas razones a lo largo de los años se ha ido transformando y, bueno, este año se nos ocurrió esta idea y, bueno, ojalá podamos seguir haciéndolo y, bueno, es una propuesta en la parte de la Comunicación del Adulto 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 de la Comunicación del Adulto